Buen día, Andrés Mendieta los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, sí. Es terrible. La información es exacta. El día 13 de enero, nosotros recibimos la mala noticia del secuestre y decomiso de mercadería, que haya sido una sesión que hemos realizado en los primeros días de diciembre ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, porque entendemos que el sector de la construcción se encuentra muy castigado con la falta de obras públicas en la provincia de Jujuy, y tenemos muchos compañeros desocupados, y el Ministerio entendiendo que tiene que tener una asistencia social para los distintos sectores, tanto de las organizaciones sociales, de las distintas localidades, comedores, merenderos, también hizo lugar a un pedido para poder asistir con mercadería para los compañeros que se encuentran desocupados, y también sabiendo que la cantidad de mercadería que llegaba no iba a cubrir la totalidad de la gran cantidad de trabajadores de la construcción que se encuentran desocupados, y bueno, la dirección provincial de renta de la provincia de Jujuy, teniendo la insensibilidad y teniendo en consideración de que no le importó de que esa es una asistencia para la gente que menos tiene, para compañeros que no están sin trabajo, y procedió al decomiso, primeramente aduciendo de que el remito, que era enviado por el mismísimo Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, carecían de la documentación de la compra de la mercadería, cosa que nos pareció extraña, porque un día anterior al decomiso de la mercadería que venía para la sección de Jujuy de UOCRA, otros sindicatos habían recibido en los distintos lugares la mercadería, como hacían algunas organizaciones sociales, incluso el desarrollo humano de la provincia también recibe asistencia económica y de mercadería desde la Nación con la misma modalidad de entrega, con el mismo remite, con la misma facturación, con el mismo flete, entonces entendemos que es más que nada una persecución, porque muchas veces nosotros hemos salido a cuestionarnos la falta de inversión que tiene el gobierno de la provincia en el sector de la construcción, donde ya hacía dos años que había prometido construir 700 viviendas con fondos de la provincia, y pasados los dos años todavía no lleva construida ni sin viviendas, entonces cuando uno sale a cuestionar de que las obras se realizan las aperturas y las inauguraciones de las distintas escuelas, después uno va a realizar las inspecciones correspondientes dos, tres días después y será con la novedad de que la obra nunca empezó, entonces muchas veces esas inquietudes que nosotros trasladamos al sector empresarial y también a la gente del gobierno ha causado que las represalias sean contra la gente que menos tienen, porque no hace un daño al sindicato de la UOCRA, sino a muchas familias que esperan la asistencia social que venía directamente desde la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!